La ecovía opera en la ciudad de Quito desde la terminal Guamaní al sur hasta la terminal Río Coca al norte. A continuación se presenta una grabación del recorrido del tramo norte, el cual es el original inaugurado en el año 2001 entre la estación Río Coca al norte y la estación Playón de la Marín en el centro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!